City Finance, la nueva franquicia en Marbella. Nuestra tienda se destaca por sus condiciones de empeño y por sus precios de compra y venta de artículos nuevos y segunda mano en telefonía, tablet, joyería y relojería de alta gama. Todos nuestros artículos con garantía. Esta Navidad, tu regalo ideal está en City Finance. Compramos tu iPhone 6S de 16 GB por 650 euros. Pásate por nuestra tienda y consulta condiciones. Estamos en Avenida Ricardo Soriano, número 31, teléfono 952-7782-29. Nuestra página web www.cityfinance.es City Finance les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.